¡Suscríbete! En Francia, en Italia, en el FMI, se habla mucho de corrupción. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se dan tantos casos? ¿Por qué ahora mismo hay tantos? Siempre ha habido, ¿no? Pero ¿por qué ahora está tan manifiesto? Pues la pregunta que planteamos todos. Nos despertamos cada día con unas noticias, la verdad, tremendas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha caído tan bajo nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en la sociedad del siglo XXI? Y creo que estos índices de los 1.700 casos registrados, según el Consejo del Poder Judicial, 1.700 casos de corrupción, solamente 500 están imputados. Y ya no me preguntas cuántas personas están en la cárcel. Pero fíjate que has dicho, ¿por qué la sociedad ha caído tan bajo? ¿Tú crees que ahora mismo la sociedad ha caído muy bajo? Estamos en un momento en el que los valores están prácticamente desaparecidos. Es que hasta el CIS, el índice ahora del CIS, cuando se hace la pregunta famosa, ¿cuáles son las cosas que preocupan al ciudadano? En este caso, la corrupción es la segunda, después del paro. ¿Después del paro? Después del paro. La gente está tan preocupada por un tema que ha llegado a ser este dato escalofriente. ¿Tú crees que si nos levantásemos, o a lo mejor antes de irnos a dormir, cuando lleguemos a casa después de trabajar, tuviésemos esos momentos o dedicáramos unos minutos a ese examen de conciencia, o a ese examen de conciencia, digo, cuando se ha acabado el día, ¿no? De qué he hecho hoy hasta hoy no ha estado mal, o a lo mejor ese momento por la mañana, ¿no? De decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy y cómo lo voy a hacer? ¿Crees que si le dedicásemos tiempo a eso, a esa parte espiritual, algo cambiaría las cosas? Pues tú lo has dicho muy bien, esta parte espiritual es la que está ausente, la parte espiritual del ser humano es lo que ahora estamos pagando esta factura tan alta. La sociedad, digamos, solamente le ha importado la parte material del ser humano, la parte, digamos, en una sociedad capitalista, salvaje, en una sociedad de consumo, ¿qué es lo que interesa al ser humano? Solamente ganar, ganar, y productos, y un número más. Por eso decía que no tenemos tiempo, nos levantamos, nos fuimos al coche, no vamos a trabajar, o sea, no hay, no paramos a pensar, bueno, la conciencia, la parte espiritual, los valores morales, éticos, que antes la religión, pues, jugaba este papel tan importante. ¿Tú crees que esa manera de vivir así, en la que no se nos deja tiempo para pensar, porque luego también es verdad que cuando llegas a casa y tienes un rato libre, inmediatamente te conectas a la tele, y es, pues ya sabes, un ir y venir de cosas banales, que en realidad no nos están quitando el tiempo para la reflexión. ¿Tú crees que eso es una estrategia o algo que le viene bien a alguien? No, es que la vida misma ya somos un producto más en esta sociedad de consumo. La sociedad con este, digamos, nivel frenético no te deja estos tiempos de meditar, de rectificar, de pensar, de incluso, pues, satisfacer tus necesidades espirituales. Y de ahí, los medios de comunicación, la vida misma, pues ya incluso te sientas como un esclavo, incluso, de la vida capital de esta sociedad de consumo. Bueno, no, eso era antes, porque yo creo que también el truco está en que no nos sentimos como esclavos. Cuando lo piensas, sí, te das cuenta y dices, estoy esclavizado, pero a bote pronto uno no se siente esclavo. Una esclavitud en el sentido del materialismo, dependemos del fin del mes, de la cuenta bancaria, del coche, de los hijos, de la vida, de la compra. Esto yo creo que es, hay que pararnos y, lo que tú has dicho, meditar y pensar. El otro día, en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, el rey dijo textualmente, pues la sociedad necesita referencias morales a las que admirar y respetar. Principios éticos que reconocer y observar, necesita valores cívicos que preservar y fomentar. ¿Qué dice el Islam al respecto, sobre la corrupción? ¿Hay frases concretas o indicaciones concretas? Hay muchísimas frases. El noble Corán y la auténtica Sunna del mensajero Muhammad, la pasilla con él, pues hablan de una manera infinita de la corrupción. La palabra más cercana a la corrupción árabe es el fesed, mufsidin, la corrupción, o los corruptos, los corrompidos. Pues ahí tenemos muy claro, Allah no ama a la corrupción. Esta alía es repetida en varios pasajes coránicos. En otra alía también, y no busques corromper la tierra. Es cierto que Allah no ama a los corruptores. Y yo creo que esto es muy explícito. Si Allah no ama a alguien, pues yo creo que mal camino vamos. Está claro. Oye, dentro de lo que es corrupción hay un término que está muy relacionado, que es el soborno. ¿Cómo define el soborno el Islam? El soborno hay de varias maneras. El soborno es aquel, pues la autoridad del dinero, que presionando para quitar un derecho, para tapar un error. Yo creo que el soborno se puede explicar en varias maneras. Siempre nos quedamos con la imagen más gráfica. El soborno se la mete a nivel económico. Pero hay soborno de personas, de empresas, de políticos. Y de la misma manera que en lo que se refiere a corrupción, como hemos visto hace un momento, hay dichos concretos, ¿no? En el Corán, no era del Colán, porque eso era la de visto. Al respecto al soborno, también en concreto, me refiero en concreto al soborno, también hay... Sí, hay alías que lo han mencionado de manera muy, digamos, directa, incluso. En el capítulo, ya en este cartón, pues ya lo vemos muy explícito. No devoréis vuestros bienes injustamente unos a otros, ni sobornéis con ellos a los jueces para devorar ilegalmente la hacienda ajena a saliendas. Exactamente. Además, mira, devoráis. Si alguien está así tomando algo que no es suyo, que no es ilícito, en esta sociedad de consumo, los millones de pagados, si te levantas con la entusia con alguien, se ha quedado con millones de euros. Se está devorando, es que la verdad. Pero eso ya no es devorar, porque es que las diferencias son, claro, son cantidades tan grandes de dinero que en que... O sea, cuando... Te voy a hacer una pregunta un poco igual, un poco complicada y que no me quieres contestar, ¿no? Pero, ¿qué diría la ley islámica si tiene que juzgar a un hombre que cae bajo esas condiciones? Pues tiene que rendir las cuentas. Este señor, pues ha cometido, digamos, un error gravísimo. La ley en este caso es muy dura y muy severa. Primero tiene que devolver lo que no es suyo a las arcas del Estado. Y de ahí, pues, el juez musulmán en este caso, pues las penas más duras. Pero las penas en él son también para el que hace el soborno, pero también se contempla el que lo recibe. Y el tercero, quien está siendo de intermediario. Y quien está siendo de intermediario, ¿no? Sí, las tres. Esto, tenemos un dicho famoso de nuestro mensajero, un hadith del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, la pasilla con él. Creo que lo vamos a subir también, mientras lo cuentas, creo que lo vamos a ver. Si, Allah ha maldicido a los tres, pues el soborno es un pecado mayor. ¿Por qué? Porque según el hadith de nuestro amado y querido mensajero Muhammad la pasilla con él, el mensajero de Allah maldijo al que da el soborno y a la persona sobornada. Que aquí hay una palabra muy importante, ¿no? Porque cuando dentro del Corán se ve la palabra maldita o maldijo, supone que es un, indica que es un pecado grave, ¿no? Correcto. Si tú encuentras la palabra maldición en el Corán o en la sunna, la auténtica sunna del mensajero, significa que es un pecado capital, que es un pecado mayor. O sea, que en este caso el soborno... Es gravísimo. Es un pecado gravísimo. Pues penalizado en esta vida por el juez y también lo peor en la otra vida. O sea, que aunque lo pagues aquí, luego te toca también pagarlo ahí. Exactamente, sí. O sea, que como decías, es una pena severa, muy severa. Severísimo. Es difícil a veces, puede resultar complicado diferenciar soborno y regalo, porque a fin de cuentas, ¿no? Yo te estoy dando una cosa y puedo fingir o simular que no te la estoy dando porque quiero conseguir una cosa clara, sino que te la estoy dando porque yo quiero, con el fin de ganarme, pues bueno, tu favor o lo que sea. ¿Cuál es, cómo se establece la diferencia entre soborno y regalo? La diferencia estamos hablando en el contexto normal entre el tuyo o entre una empresa y un gobernador, digamos. Si se trata de un gobernador que tiene una autoridad política o un poder, ya no le van a regalar algo por sus ojos, digamos. Lo van a regalar para recibir algo en cambio. En esto, en islam es totalmente prohibido. Cualquier regalo que se dirige a un gobernador, que tiene un poder político o cualquier poder en sus manos, el islam lo interpreta como una manera de sobornar. Para conseguir algo en cambio, está totalmente prohibido. Prohibido. De hecho, hay una historia, ¿no? Sí. Cuéntamela. Es que tú me has dicho, léela, Alonso, pero yo prefiero que me la cuentes tú a mí que se la cuentes a la gente. Sí, la historia es un hecho real que ha pasado durante la vida del profeta. Mohamed la pasé ya con él. Mohamed cuando ya era como presidente de la ciudad-estado, en el Medina era la capital, y después ahí designaba a gobernadores en las zonas que ha conquistado. O sea, como si uno, para que la gente entienda, vive en Madrid y hace eso un poco de explicar. Sí, Mohamed era el presidente de España para entendernos de esta república, y su gobernador en Andalucía, para entendernos, pues debe, una de sus funciones es recaudar los impuestos. Al final del año, pues al traer estos impuestos a la capital, al Medina, pues vino y dijo, esto es para mí y esto es para las arcas del Estado. Y ahí se enfadó nuestro mensajero, Mohamed la pasé ya con él. Incluso se levantó en el púlpito para decir unas cuantas palabras. Que fue las palabras esto, contraté a un hombre para hacer un trabajo y él viene y dice, esto es para ti y esto me fue dado como un regalo. Y entonces dice, ¿por qué no permanecía en la casa de su padre o la casa de su madre para ver si le llegaban regalos o no? Como el queriendo decir, ese regalo te lo han hecho, que es un poco como decir, ¿eres tonto o qué te pasa? Perdón, con todo el respeto. Claro, este regalo no es un regalo, es un soborno. Te lo han hecho porque eres un presidente, eres un jefe, y tienes un poder para recibir algo en cambio. Pero, en contrario, los regalos entre las personas en Islam es bastante aconsejable y recomendable. El profeta Mohamed la pasé ya con él. Hacerse regalos. Hacerse regalos para así habrá amor, cariño entre vosotros. Y en el famoso hadith nos ordena al profeta hacer regalos. Tejadu, tejabu. Hacer regalos así seréis, pues, os vais a amar entre vosotros. Es una manera de hacer las paces. Pero sin que haya una intención detrás, una intención clara. Sobre todo la intención. En esta intención, y más en el contexto que estamos viviendo hoy. Oye, me ha llamado mucho la atención, en la historia esta del profeta, que cuando se enfada dices que sube al púlpito y se lo cuenta a todo el mundo. Esa era una práctica habitual, cuando había algo que todo el mundo tenía que saber. Claro, porque hay un mensaje. Este mensaje, mira, hasta hoy estamos disfrutando los beneficios de este mensaje. Si no hubiera las palabras del profeta, podría pasar como una anécdota y ya se ha olvidado en los libros de la historia. Entonces es importante subir allí y decírselo a todo el mundo. Y de ahí, esto es el gran mito que la gente decía, que la religión no tiene nada que ver con la vida política, económica. Yo creí que este mito lo debemos repensar. Los valores morales y éticos, la religión puede hacer mucho, puede aportar bastante en la sociedad y sobre todo en nuestras crisis que estamos pasando. Y la prueba es lo que está pasando hoy en día. Bueno, pues de eso tú ya sabes que cada martes hablaremos. Por cierto, te voy a decir, ya que el Islam aconseja lo de hacerse regalos, la próxima vez me hace falta una camisa y un bolígrafo y yo haré lo mismo por ti. Gracias, Taufi. Con esto hemos terminado nuestro magazine de hoy. Nos despedimos hasta mañana a la misma hora, bueno, ya saben, a las tres en Canarias. Hasta entonces, se los digo siempre, sean felices. Adiós. Adiós.